Bueno, vamos a hablar con Juan Lorenzani, es presidente de la Fundación Fauna Argentina. Ya sabés que en Mar del Plata particularmente han muerto una cantidad importante de lobos marinos afectados por la gripe aviar. Mirá esta imagen que es realmente dolorosa y preocupa en la situación. Y Lorenzani está en línea para acompañarnos justamente en esta crónica instructiva y explicarnos qué está pasando y qué puede pasar. Gracias, Juan, por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Sí, es una situación realmente preocupante. En realidad, esto comienza en el periodo de febrero, donde empezaron las primeras noticias de contagio de la gripe aviar a lobos marinos, de lo que fue en Perú. No sé si recuerdan que ahí se empezó a reportar que la gripe aviar empezó a contagiar a estos marinos y lo que nos sorprendió justamente fue la cantidad de muertes que hubo en ese lugar, en distintas loberías peruanas. ¿Qué se puede hacer en este caso, mientras te pedimos algunas imágenes del lugar donde estás, que es muy informativa y que nos permite entender la dimensión de lo que está pasando, pero qué se puede hacer para justamente contrarrestar esta gripe, esta enfermedad mortal para estos animales? Bueno, en realidad no hay cura, no hay nada que se pueda hacer para prevenir la enfermedad de estos animales. Es una cepa nueva, digamos, porque es una mutación de lo que es la gripe aviar que pasó a un mamífero marino. Es algo que lo que más hay que hacer es tener precaución. Acá lo que se toma en cuenta es qué es lo que hay que hacer cuando uno se encuentra frente a un lobo marino. Aquí por una cuestión de precaución se cerró la escollera sur. Y lo principal de todo, que hay que tomar conciencia, es sobre todo la gente que va a la playa. Tiene que tomar distancia, prudencial, 15, 20 metros, no llevar a las mascotas, porque no se sabe si este virus es contagioso para los seres humanos. Juan, buen día. Buen día, Belén Ebleche, te saluda. Justamente eso estaba pensando, ¿no? Ahí cerquita de esa zona hay un club náutico donde se hacen actividades en el agua. ¿Qué recomendación se puede dar y qué pasa con el resto de la fauna, si también está en riesgo? Hasta ahora está afectando solamente a los lobos marinos. Continuamente estamos hablando también de las recomendaciones anteriormente dichas. Se ha hablado con gente del club náutico, de todo lo que es dentro del puerto. Se han dado comunicados para todas las personas que van a la playa que tomen precauciones. Porque justamente como no se sabe si es contagioso o no, tenemos que tomar el tema con mucha seriedad. Porque si el hecho de estar en contra de un lobos marinos enfermos puede ser la llave para que el virus pase a ser humano, entonces nadie puede ser. Esto no es para alarmar. Si usted tiene que tomar decisiones, las restricciones son más que nada para la gente que está en la playa o que va a la playa a caminar. Lo único que tiene que hacer es no acercarse a los animales, no arrimar a las cotas y bajo ningún punto de vista tomar contacto con los mismos. ¿El SENASA está trabajando en la zona? ¿Está lastimado? El SENASA está trabajando en lo que es el hisopado de los animales. El viernes pasado recién se descubrió que dio positivo en varios ejemplares analizados acá en el puerto. Lo mismo que en el puerto de Quequén, donde empezaron a morir ya. Ya sea los del puerto de Quequén como los animales de Mar del Plata, se trata de una misma colonia que se aposta a 120 kilómetros, pero se está hablando de una misma colonia. Hasta el momento los ejemplares muertos en Mar del Plata son alrededor de 50. hoy, en el día de hoy, por lo que se puede observar aquí en la reserva, no hay animales muertos con síntomas. Eso a nosotros nos da algo de aire, digamos, en el sentido que en algún momento podría parar, que pueda haber un techo, ¿no? Pero igual han salido las costas y, bueno, ese es el total de lo que se calcula hasta hoy en día en Mar del Plata, 50 animales muertos. De lo que es el puerto, distintos balnearios. Juan, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Integrante de la Fundación Fauna Argentina desde Mar del Plata.